Por el Santo Grial, los imperios crean, bajo la ira de la tierra, reinarán solo el poder del sol, vuestras luchando ciudades, vientos de imperio, ya se caerán, raza idiota y tremendo, de lo víctimas caerán, cuando los martes mueren, entonces, llorará, bajo la ira de la tierra, se oye el campo desde la justicia, los camaraderos ya retomberaron, en su poder final, ya sabemos quién será. Nadie podrá vencer la tierra. ¡Arriba! VAMOS ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. muchas gracias yo no sé cómo llamarlos para mí es obras para mí es obras yo me quería que obras y va a ser obras ¿no? si, aguanta, me gusta la otra mano pero bueno es así hay una canción que hay una canción si vamos a dedicar a todas nuestras mujeres a todas las mujeres a todas las mujeres a todas las mujeres porque yo no tengo que para ellas para hacer mis ocasiones y sabemos que es difícil ver con ellas pero es imposible ver si es hay por dónde pero nos dan hijos nos dan la compañía toda la vida y nos dan nos vemos de la gente nos vemos de la gente nos vemos de la gente y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.